Nadia Comaneci nació el 12 de noviembre de 1961 en Rumania. Desde niña demostró un talento excepcional en la gimnasia. A los seis años, comenzó a entrenar bajo la tutela de Bela Keroulji y su esposa Marta, quienes más tarde se convertirían en figuras fundamentales en su carrera. Nadia rápidamente progresó en el mundo de la gimnasia. Su estilo único y su dedicación implacable la llevaron a convertirse en una de las gimnastas más prometedoras del mundo. Pero fue en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 donde Nadia Comaneci dejó una huella imborrable. A los 14 años, hizo historia al convertirse en la primera gimnasta en la historia olímpica en lograr la calificación perfecta de 10.0 en una rutina. Esta hazaña la catapultó a la fama mundial y cambió para siempre la percepción de lo que era posible en la gimnasia. A lo largo de esos juegos, Nadia acumuló un total de siete calificaciones perfectas y se llevó tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Su actuación capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo y la convirtió en un ícono deportivo. La influencia de Nadia en la gimnasia no se limitó solo a sus logros olímpicos. Su estilo y sus rutinas innovadoras influyeron en la forma en que se abordaba este deporte. Muchas gimnastas aspiraban a imitar su gracia y perfección en el tapiz. Después de su éxito en Montreal, Nadia continuó compitiendo y cosechando éxitos en competencias internacionales. Sin embargo, su carrera deportiva se vio afectada por lesiones, lo que la llevó a retirarse de la competencia activa en 1984. Pero su historia no termina ahí. Después de retirarse, Nadia Comaneci y su esposo, el gimnasta olímpico Bart Conner, se han convertido en defensores de la gimnasia y el deporte en general. Han trabajado incansablemente para fomentar la participación deportiva entre los jóvenes y para promover valores como la perseverancia y la dedicación. Nadia Comaneci no solo revolucionó la gimnasia con sus logros olímpicos y sus calificaciones perfectas, sino que también se convirtió en un símbolo de determinación y excelencia en el deporte. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujeres de este mundo.